Un mes, ¿ok? Para que seas consciente, para que te portes bien si quieres llegar a esa final. Venga Lupillo, ánimo. Bueno, Lupillo ya se ha despertado y va a lo que es a la cocina a cambiar su batería y a preparar el café para sus compañeros, posiblemente ya haga lo que es Cristina. Y bueno, mientras Lupillo está preparando el café, Cristina está ahí con Pablo y menciona a Cristina, oye, ¿por qué me estás mirando así de mañana? Cristina, de una forma pues sí, algo grotesca y Lupillo se queda así como que impactado y no dice absolutamente nada, solamente agarra y se le queda viendo y en el primer momento que tiene se va. Bueno, pensó Lupillo que Cristina iba a pelear con él, por esta razón no dijo absolutamente nada, se quedó serio y se le quedó viendo fijamente para ser preparado a lo que se venía del tsunami. Posteriormente menciona lo que es Cristina y le dice, oye Lupillo, te tengo una exclusiva, a partir de hoy ya solamente queda un mes para acabar la casera, los famosos cuatro. Y un consejito, pórtate bien para que llegues a la final. Bueno, se empieza a reír lo que es Lupillo, porque se da cuenta que Cristina está de muy buen humor. Pensó al inicio que quería pleito, por eso quedó muy serio, pero no, Cristina solamente quiso hacerle una broma. Y Lupillo empieza a reírse. Posteriormente menciona lo que es Cristina, es que ya me he tomado dos tazas de café, así que estoy muy activa el día de hoy. Sí, de buena mañana. Y bueno, vamos, ¿cómo Lupillo se va hacia atrás cuando Cristina va avanzando? Porque pensó que realmente iba a empezar a discutir con Cristina, porque con Cristina ya no se sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, después de que vio Lupillo que solamente era un juego, pues empezó a reír. Posiblemente lo que le dice Lupillo es a Cristina, se ve que no sabes que hoy es domingo, ¿verdad? Haciendo referencia de que el día de hoy sí es un día pesado, porque es día de posicionamiento, salvación, cena de nominados, gala. Y bueno, realmente sí, me dio mucha risa como Lupillo se empezó a hacer hacia atrás cuando Cristina iba avanzando. Incluso hasta Paula se empezó a reír de esta acción. Bueno, realmente Cristina está de muy buen humor el día de hoy. Tanto que le ha jugado una broma a Lupillo. Una broma que a él sí le preocupó bastante y se le vio en su cara la preocupación de que ahora iba a pelear con Cristina. Bueno, no olviden suscribirse a casa larga, estaremos subiendo el contenido de la Casa de los Famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!